Llegan los obreros de la tina y el papel Saben desde luego... ¿Qué haces acá, Sorlegui? Desaparece, por favor. Te va a interesar escucharme, Verónica. Créeme. Bueno, los dejo si pueden hacer tranquilos negocios. Permiso. Sé breve, Sorlegui. No tengo tiempo para perder. Bueno, vos, te lo voy a resumir con un titular, entonces. Puedo sacar a Paz. Quiero negociar con Antonio, Verónica. Y como escuché por ahí que vos serías su vocero oficial... Bueno, entonces tengo que negociar con vos. ¿Qué tenés para ofrecerme, Sorlegui? ¿Y qué querés a cambio? Te la voy a hacer corta. Con las pruebas que tenemos, vas en cana. Te entregaron en bandeja, Andriani. ¿Para qué me dicen todo esto? Es muy simple. Yo no quiero que caigas vos, quiero que caiga Otamendi. Pero la decisión es tuya. O hablás y lo entregás, o vas en cana y él disfruta de la guita. Gracias. Necesito ver a Antonio, es urgente. Bueno, yo estoy igual que vos. No, yo no lo voy a poder ver, entonces. Voy a entrar uno. ¿Quién pasa? ¿Me dejás pasar a mí primero? Sí, sí, sí. Decime la verdad. ¿Qué posibilidades tiene Antonio? Mira, todo esto está bastante complicado. Lo que yo no puedo creer es cómo Antonio pudo firmar esos papeles. Un tipo con su experiencia, exponerse de esta manera. No hay que entenderlo. Antonio, está pasando un buen momento. Sí, eso está a la vista. Pero de ahí a mandarse esta, macana... ¿Pero qué querés decir? ¿Que no va a zafar? Mira, yo no te puedo mentir, Carlos. Las cifras que se barajan son muy altas. Y las posibilidades de sacarlo en esta instancia son algo remotas. Además, aunque pudiera sacarlo, todavía lo espera una noticia bastante mala. ¿Cuál? Antonio está en la ruina. No le queda nada. Le embargaron todo. Contesté rápido, Andreani, no hay tiempo. Es que no sé lo que ustedes quieren hacer. Es muy simple. Yo lo quiero a Otamendi y vos me lo podés entregar. Así que tenés dos opciones. O dejás que él te cague. O lo entregás y zafás vos. Que elegís. Deme dos horas. ¿Dos horas? No, Andreani. No seas vueltero. Tenés que decidir rápido. Te salió mal el negocio. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Ustedes no me entienden. Necesito dos horas para juntar las pruebas que ustedes necesitan. No te preocupes, no vine a quedarme. Vine a buscar unas cosas y cambiarme de ropa. No hay problema. ¿Te enteraste que Antonio está preso? Sí, lo vi por televisión. ¿Sabés algo de él? No. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo querés que esté? ¿Qué pensás hacer con tu embarazo, Mina? No entiendo qué es lo que me querés decir. ¿Antonio ya lo sabe? Mina, ¿se lo vas a decir a Antonio? ¿Escapé? ¿Qué tal, señor? ¿Qué pasa, Pérez? Tengo novedades. Parece que Sorley lo quiere cagar. Acabo de escuchar todo. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo ese hijo de puta? Bueno. Estaba reunida con esta cheguita de Verónica More. Amore. Amore. No te preocupes. Yo me lo voy a encargar. De los dos. Vine con Pelusa. No sabés cómo está, pobrecito. Quería verte. Te manda un abrazo muy grande. Ese es el único amigo que tengo. No, no es así. Tenemos que pelearla. Estamos juntos en esta. Y yo ya sé cómo ayudarte. No, es muy difícil. Ya estuve hablando con mi abogado. Y yo estuve hablando con Sorlegui. Sorlegui. ¿Qué quieres, hijo de puta? Ese hijo de puta sabe todo. Y está dispuesto a abrir la boca. No pienso negociar con él. Lamentablemente no tenemos muchas opciones. Es la única alternativa. Ese turro no da punta así ni lo que quiera a cambio. La gerencia de TVZ. Está loco. Es la única salida que tenemos. Verónica, yo perdí todo. No voy a perder la dignidad. A cambio de tu libertad, Antonio, sí. Pensalo. Es un buen negocio. Lo que me extraña es la actitud de Mina. ¿Pero qué te extraña? ¿Todavía te sorprende eso? Sí. Entonces te va a sorprender mucho más lo que tengo para contarte. ¿Qué? Mina. Está embarazada. Una sola herida más. Demasiado ya sufrió por estar mejor. No me rompas el corazón. Es tan tranquilo. Cuídalo, por favor. No me rompas el corazón.